Ricardo Salinas Pliego declaró nuevamente que los impuestos son un robo, pero que se toleran porque son un robo razonable. En una entrevista realizada por Sergio Sarmiento, el empresario comentó que el problema de estos cobros es cuando se pasan de la raya. O sea, si tú naces en México, debido a ese inmenso privilegio, estás obligado a pagar impuestos sobre todos los ingresos que tengas en todas partes del mundo. También mencionó que los gobiernos tienen derecho a expropiar el trabajo de las personas a través de los impuestos y que la gente no tiene nada que decir. Señaló que esto es un claro abuso de la libertad. Por medio de su cuenta de Twitter, Ricardo Salinas escribió algo que ya había dicho en el pasado. Los impuestos son un robo y yo no me dejo robar. Fueron las palabras del dueño de Grupo Salinas. El empresario ha tenido diferencias con el gobierno actual con relación a los impuestos. Una de las más importantes por una supuesta evasión fiscal, al negarse a pagar 40 mil millones de pesos al SAT por parte de la empresa Electra. Es buenísima. El sistema de justicia es buenísimo. El sistema de salud también es muy bueno. Y por eso pagamos impuestos. Estoy siendo irónico, obviamente.